Como saben, ya casi es Navidad, y últimamente he visto mucho en redes sociales el debate entre si usar un árbol natural o artificial. Y bueno, la razón que más se repite entre por qué prefieren el natural, es que nos gusta que nuestra casa huela a pino. Pero más allá de este debate y esta pelea entre el natural o el artificial, yo me pregunto, ¿a qué huelen los pinos de Navidad? Hola, yo soy Ana, bienvenidos a este canal. Bueno, primero es importante entender cómo es que percibimos estos olores. El olfato, junto con el resto de los sentidos, son los encargados de ayudarnos a percibir nuestro entorno. Lo que hacen es tomar una magnitud física del entorno y convertirla en un impulso eléctrico, el cual es enviado al cerebro, generando así un estímulo. Y el olfato, mis queridos amigos, es un sentido químico. ¿Te explico por qué? El aire es el encargado de transportar compuestos químicos. Estos compuestos liberan moléculas y en el momento en que nosotros inhalamos, estas moléculas llegan a nuestra mucosa, la cual transporta las moléculas a los cilios, que son pequeños filamentos sensoriales. En los cilios, las moléculas se unen a receptores específicos que transforman las señales químicas de las moléculas en respuestas eléctricas. Esta corriente va a llegar hasta nuestro cerebro, donde será procesada y traducida, haciéndonos sentir el olor característico de la molécula en cuestión. Pero bueno, vayamos a lo importante de este video, el aroma de los árboles de Navidad. Para esto tengo principalmente dos tipos de compuestos. Número 1, los ésteres. Los ésteres son compuestos orgánicos formados por la unión de ácidos y alcoholes, generando como subproducto agua. Y en el grupo de los ésteres podemos encontrar el acetato de bornilo. El acetato de bornilo se encuentra en los aceites volátiles de las coníferas, en particular en los pinos plateados y los abetos balsámicos, y tiene un olor a pino limpio. El uso de los pinos plateados como árboles de Navidad ha disminuido, pero los abetos de bálsamo son populares en los Estados Unidos. La segunda clase de compuestos de los que hablaremos hoy son los terpenos, los cuales también son compuestos orgánicos y son el principal constituyente de los aceites esenciales de algunas plantas y flores. En los terpenos podemos encontrar el alfapineno. El alfapineno tiene un olor a trementina o aguarrás y se encuentra en los aceites esenciales de muchas especies diferentes de pino. El alfapineno tiene dos enantiómeros, una es más común en los pinos europeos y la otra es más común en los pinos de América del Norte. En el grupo de los terpenos podemos encontrar también al betapineno, el cual es un isómero del alfapineno, y es un compuesto muy importante emitido por las hojas de los árboles. Tiene un olor a fresco y a madera. Ambos isómeros del pineno, el alfapineno y el betapineno, son inflamables. De aquí que los pinos y los árboles de Navidad se quemen muy fácil. Sin duda hay muchísimos más compuestos que ayudan a formar ese particular olor a pino que tanto nos gusta, como el mirceno, el canfeno, el limoneno... Este seguro te suena, pero son en menor proporción. Bueno, así que ya sabes cómo es que funciona nuestro olfato y lo más importante, ¿a qué huelen los árboles de Navidad? Yo soy Ana y te invito a suscribirte y si es que este video te gustó, regálame un dedito arriba y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!